Yo si que traigo de todo Porque al son Me toca un bailo Lo que yo quiero es prender el vacilón Lo mismo canta un guapango Una conga, una guaracha y un rumbo, un macolina Pero mira yo pongo, pongo, pongo a bailar un cojo Lo vacilo con la clave y el compás El montuno se lo canto, yo a mi antojo Se lo pongo como a usted le guste más El son montuno se lo canto, yo a mi antojo Se lo pongo como a usted le guste más Yo le tiro, yo lo empujo Yo lo pongo como a usted le guste más El son montuno, yo lo estiro Yo lo empujo Se lo pongo como a usted le guste más El son montuno, yo lo estiro Yo lo empujo De aquí para allá, de allá para acá, pero vacila más Yo lo empujo, yo lo empujo Yo lo pongo como a usted le guste más Ya te lo dije Ya te lo dije, traigo de todo Ven, 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 ven pa' que vacile mi coro Ya te lo dije Traigo de todo Yo lo estiro, yo lo encojo Yo lo estiro, yo lo encojo Y pongo a bailar el cojo Ya te lo dije Traigo de todo Lo baila Miriam Lo vacila Gladys También lo goza Bartolo Ya te lo dije Traigo de todo Caserita, no te acuerdes A dormir sin bailar la rumba Que le gusta a Manolo Ya te lo dije Traigo de todo Caserita, no te acuerdes A dormir sin bailar la rumba Que vacila Bartolo Ya te lo dije Traigo de todo Traigo de todo Y tiene de todo Ven, 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 pa' que vacile mi coro Ya te lo dije Traigo de todo Traigo de todo Traigo de todo De todo con los dos Traigo de todo Traigo de todo ¿Qué más? Traigo de todo Yo sí que traigo de todo El sonbón, tú no lo estiro y lo encojo Ya te lo dije Traigo de todo Caserita, no te acuerdes A dormir sin bailar la rumba Que vacila Manolo Ya te lo dije Traigo de todo Yo te canto una bomba Una guaracha y un rumbón Vacila mi rumba Ramón Yo soy un miche Que salí café con leche Me colé en una fiesta A la cual no me invitaron Y me echaron Me botaron Cuando quise regresar A vacilar con la negrita A coro todas dijeron Maelo vuelve atrás con tu blanquita Y me echaron Que mira me botaron ¿Qué más? Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Ahora las blanquitas Ya, ya, pero conmigo Ya no quieren vacilar Tampoco las negritas De acá Conmigo ya no quieren Banchar Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Ahora las negritas De acá Pero conmigo ya no quieren Vacilar Tampoco las negritas Ya, ya, ya Conmigo ya no quieren Banchar Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Por eso yo me voy Con mi cantar otro solar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba, rumbero Vive mi rumba, sonero Goza mi rumba en el solar No ve, tú no ve, tú no ve Que los niches son pa' gozar Goza mi rumba en el solar Abre la puerta Que quiero enterar Goza mi rumba en el solar Para mi rumba No quiero barreras Goza mi rumba en el solar Si me dejas la puerta abierta Te digo que este Ni que se cuela Goza mi rumba en el solar Yo soy maelo Te digo no creo en colores Goza mi rumba en el solar Oye mami Te traigo mi rumba Y no quiero que llores Goza mi rumba en el solar Boró, boró, boró Y boró Pa' gozar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba en el solar No quiero vacilar con las negritas y las blanquitas Goza mi rumba en el solar Porque yo soy un negrito Pero no estoy creyendo en colores Goza mi rumba en el solar Vive mi rumba María buena No quiero que llores Goza mi rumba en el solar No ve, tú no ve, tú no ve Que los negros son pa' gozar Goza mi rumba en el solar 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 Ven afuera zapato viejo, dímelo Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba de la rumbera que esté el más largo Goza mi rumba en el solar Tú no ves que los miches son para gozar, para gozar, para gozar, marido en el baño, te traigo mi rumba buena, tú no ves, tú no ves, yo quiero ponerte a bailar, gozar mi rumba en el solar. Satélite llamando La energía la tenemos y se está agotando ya, que es lo que pasa, que ignorando no se están, no responden. Satélite llamando a control, no responden. Satélite llamando a control, no responden. Onda corta y onda larga, todo se ha tratado ya, y que es lo que pasa, que ignorando no se están, no responden. Satélite llamando a control, no responden. ¿Qué será lo que pasa, maya linda, y no responden? Satélite llamando a control, no responden. La energía la tenemos y nos tienen en veremos. Satélite llamando a control, no responden. No, 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 no te asomberen. Satélite llamando a control, no responden. Nos mandaron para la luna, que en la tierra no hay fortuna. Satélite llamando a control, no responden. Y que sigan comunicando, mi rumba vengo sonando. Satélite llamando a control, no responden. Rumba tele, rumba tele, no responden. Satélite llamando a control, no responden. ¡Gua Jéping! ¡Gua Jéping! ¡Gua Jéping! ¡Gua Jéping! ¡Satélite llamando a control, no responden! ¡Satélite llamando a control! ¡Satélite llamando a control, no responden! ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que pasa si no responden? ¡Satélite llamando a control, no responden! Aquí arriba en el espacio, todo se goza despacio ¡Satélite llamando a control, no responden! ¡Nona linda, nona linda, no te asombre! ¡Satélite llamando a control, no responden! Y nos tienen en veremos, y nos tienen en veremos ¡Satélite! ¡Satélite llamando a control, no responden! ¡Huye, Huitinila! ¡Huitinila! 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 Juega ¡Huye muy tinida! 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 La gente a ti te llama encanera Pasan por mi lado como si no hubiera nadie Luego te echas a reír Mírate, pero que estás muy bien orgullosa No te diré nada más Ojalá que te encuentre Conoqué a ti Ya no quieras saber de ti Poniendo de la misma manera Manera como tú me estás haciendo Con esta cruel condena Para que sufras tal como he sufrido yo Ay, qué mala son Mira cómo son Ay, qué mala son Qué bandoleras son Ay, qué mala son Cuánto no me quieren Qué mala son Yo le ofrecí mi corazón La invité pa' mi rumbo Y la bandolera ya no me quieren Pero bendito qué mala son Son, son Ay, qué mala son Ay, qué mala son Bandoleras son Ay, qué mala son Cuando no me quieren Qué mala son Don Pedro Flores le dijo a Polito Perrito favorito Pero Natal kuno detrás Ay, qué mala son Mira, mira cómo son Ay, qué mala son Cuando no me quieren Qué mala son Esa negrita orgullosa, esa negrita hechicera, las bandoleras ya no me quieren, negritas que malas son en la ruñidera, ay que malas son, ay que malas son, ay que malas son cuando no me quieren, que malas son. Abril orgullosa, sacude, ay que malas son, ay que malas son, ay que malas son, ay que malas son cuando no me quieren, que malas son. Esa negrita tan era orgullosa, como vacila, prico con, está un poquito belicosa, pero bendito que malas son, pero vacila mi son, ay que malas son, ay que malas son, ay que malas son cuando no me quieren, que malas son. Don Pedro Flores le dijo a Polito, da lindas de grito, que malas son, y Polito le contestó, Pedrito dale frito con, que malas son, ay que malas son, ay que malas son, ay que malas son cuando no me quieren, que malas son. Esa negrita tan era orgullosa, esa negrita es hechicera, las bandoleras ya no me quieren, pero bendito que malas son, ay que malas son, ay que malas son cuando no me quieren, 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 que malas son cuando Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo creo en cosas del destino que voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera descifrar tu manera de pensar una novela de llanto yo te podría escribir Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo creo en cosas del destino que voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén, que pueda turbar mi destino Déjame ya, vete de mí Vete, 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 pero que vete para allá, que no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén, que pueda turbar mi destino Déjame ya, vete de mí Pero tú no quiero piedra en mi camino, solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo gozar Déjame ya, vete de mí Déjame ya, vete de mí Vete, 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 vete para allá, que no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Dímbo, pero con todo y el peñón, te digo que aquí va mi rumbón Déjame ya, vete de mí Pero si la cosa es a la cañona, pero vete para allá, Ramona Déjame ya, vete de mí Quiero piedra ¡Huye! Déjame ya, vete de mí Vete, vete más colina, pero que vete para allá, no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo rumbear Déjame ya, vete de mí Pero yo no quiero piedra en mi camino, solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Vete, 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 vete lejos para allá, que no, que no te cruce, va Déjame ya, vete de mí Y está fuera suelta ¡Vete, vete, 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 v Si tú algún día me ves llorar, y si tú crees que fue por ti, piensa, vida mía, que te quise así. Son lágrimas de un corazón, que las derrama una a una, mil lágrimas puras, de un sincero amor, y me en las estrellas, allá lejos en los confines, yo estoy triste porque tú te vas. Y la noche bella y enojada, no sonríe ni suspira, porque tú no estás. Y si te quieres convencer, de esta mi pena que me abruman, mil lágrimas puras. Rodarán mi bien. Jiménez, las estrellas allá lejos en los confines, yo estoy triste porque tú te vas. Y la noche bella y enojada, no, no sonríe ni suspira, porque tú no estás. Y si te quieres convencer, de esta mi pena que me abruman, mil lágrimas puras. Rodarán mi bien así, para que sepas que te amé, para que sepas que te amé. ¡Golobono y saltean! ¡Oye! Para la ley Tierra adentro en Colobo El ambiente es noble y sano Aquí vibra en emoción El tambor ritmo africano Bajo el frondoso palmar Hay tranquilidad sin par Aunque digan que hay atraso Por nada lo he de cambiar Aquí en Colobo Se vive mejor Se goza mejor Aquí en Colobo Aunque jumblas me le llamen Soy feliz en mi palmar Y esta calma soberana Por nada lo he de cambiar Aquí en Colobo En Loícerdea Se vive mejor Se goza mejor Aquí en Colobo Los boricuas aquí gozan De la bomba y un pembé Y vienen a disfrutar Jueyes de Doña Bebe en Colobo Aquí en Colobo Se vive mejor Se goza mejor Aquí en Colobo Bajo un frondoso palmar Hay tranquilidad sin par Aunque digan que hay atraso Colobo es para gozar Aquí en Colobo Colobo Se vive mejor En Loícerdea Se goza mejor Aquí en Colobo La fiesta de Santiago Apóstol Aquí en Colobo Aquí en Colobo Se vive mejor Se goza mejor Aquí en Colobo Colobo, Colobo, Colobo Que aquí en Colobo Y se vive mejor Se goza mejor Mi bomba Que aquí en Colobo Pregúntale a todos aquí Aquí en Colobo Se vive mejor Se goza mejor Aquí en Colobo Aunque digan que hay atraso Soy feliz en mi palmar Esta calma soberana Por nada la he de cambiar Colobo Aquí en Colobo Se vive mejor Se goza mejor Aquí en Colobo Aquí en Colo Aquí en Colobo Aquí en Colobo Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. La expresión tiene tu rostro, se refleja en la alegría, y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno, que te da consejos buenos. A quien no mires a quien, dale la mano al caído, y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos, y ofrécele tu amistad, y verás que a ti lo malo, nunca se te acercará. En cambio, todo lo bueno, contigo siempre estará. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. Me dijo, me dijo, que hacía mucho bueno conmigo, y mucho malo también me dijo. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. Están cantando cositas lindas y bonitas para ustedes, que son mis queridos amigos. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. Dale pa'lante, 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 como un elefante. Maelo, no dejes que te tumbe en tu planta. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. El Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo, me cuidaré a mis amigos. Óyelo bien. Oye bien, mi amigo, oye. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. Con un zorolo, con un lamerito y cuñón, voy pa' Porto, verlo a cargar el negro. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. El Nazareno me dijo, el negrito lindo de Porto, verlo a cargar el negro. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. Dile Rigo. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. Que vive Cristo Negro de Portobelo. Oye bien, mi amigo, oye bien. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. En la iglesia de San Felipe de Porto, verlo a este negrito que cargamos con celos. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. El Nazareno me dijo, el negrito lindo me dijo. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. Ponte pa'lante, 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 con un elefante y no dejes que te tumbe en tu planta. Oye. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos. El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos.